¿Qué haremos con este frío? Porque está incrementándose el frío y también los resfriados. Abrigarnos. ¿Nada más? Y también, por supuesto, tomar, no sé, vitamina C, algún tipo de vitaminas más. Comidas calientes, exactamente. Y evitar estos cruces de temperatura, ¿no? Ojo con eso. Cuellito alto para evitar los resfrios de la garganta. Bufanda, guantes. Lo cierto es que estos fríos están causando resfríos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños. Exacto. Está muy frío, no hay cómo salir desabrigados. En este clima está habiendo muchos resfríos que se confunden con COVID, es mejor abrigarlos y cuidarlos. Con las bajas temperaturas hoy en día hay que abrigarse mucho más. Además, los resfríos, según los especialistas, han incrementado tres veces más. ¿Quiénes son los más afectados? Los menores de cinco años. Justo agarrado de abrigos para los niños. ¿Y hay que salir con los abrigos a la mano siempre? Así es. En las mañanas igual abrigados, en las tardes igual. ¿Nada enfermado las guaguitas? No, todavía nada. ¿Está cuidando mucho? Estamos cuidando. Ya ha habido incremento de los procesos respiratorios agudos. Y ya podríamos decir que ha sido un incremento progresivo que inició en marzo. Y actualmente pues ya es mayor todavía, ¿no? Y el porcentaje más o menos, o en número de veces, es como tres a cuatro veces más respecto a los meses previos, ¿no? Y este paro junio pues sigue incrementando, ¿no? Y característicamente más en los preescolares. ¿Los niños se están enfermando mucho? Sí. Sí, se están resfriando por el frío y el cambio de clima. Y eso les está afectando de golpe. ¿De qué edad son sus niños que se han enfermado? Uno es de dos años y el otro es de dos meses. Lo tiene en brazos, justamente él. Ahora está resfriadito. Ahora no, recién se está recuperando. Antes estaba mal. Él igual, los dos se andan resfriados. Y como ven, las mamás están pendientes de los niños. Pues hay que abrigarlos en todo momento para que el frío no haga que se enferme. ¿No es cierto, señora? Sí, sí, es verdad. Está haciendo mucho frío en La Paz. Hasta los bebés se están enfermando y yo creo que va a ser como una epidemia igual, ¿no? ¿Es importante, doctor, tratar a tiempo los resfríos? Sí, bueno, cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio, es importante entender que los niños que tienen alguna condición de base, alguna enfermedad neurológica, cardiológica, renal o alguna enfermedad, siempre son los que probablemente, o los prematuros, ¿no? Son los que probablemente se van a complicar más, ¿no? Entonces, en tal sentido, tienen que ser siempre evaluados por su periódico. ¿Qué deben tener a la mano los papás para poder tratar, por lo menos en casa, esos temas de resfríos? Bueno, es importante que en casa los papás, si quieren usar medicación, pues, solo hagan uso bien de paracetamol o bien de ibuprofeno, ¿no? Que sean composiciones simples, que no sean compuestas, que no sea una mezcolanza de ibuprofeno con algo, paracetamol con algo, que solamente sea paracetamol. Y podamos usarlo solamente por ese momento y luego que sea evaluado por un médico. ¿Se cree que con estas bajas temperaturas y los resfrios que están aumentando, porque se ven bastantes niños, es necesario que se vuelvan a las clases virtuales? No, por el momento no. Creo que hasta el momento estamos bien, yendo bien con lo que es el horario ampliado. No, están bien las presenciales. Yo creo que hay que cuidarnos para evitar eso. Creo que sí es mejor eso, o si no, adelantar las vacaciones de invierno, una de dos. En mi opinión, sí, porque lastimosamente muchos niños no se han hecho vacunar. Que vuelvan a clases virtuales, ¿no? Porque eso también afecta y trae secuelas a los niños, va a traerles más adelante, ¿no?